Y ahora sí, les doy la bienvenida a este especial que tenemos de Estación Nube, el programa que hacemos cada dos jueves en la 90.9. Estamos con invitados especiales, estamos con la señorita Nasa Bodé. ¿Cómo estás, Nasa? Bien, ¿ustedes cómo andan? Perfecto, y estamos también acompañados del señor Nicolás. ¿Cómo estás, Nico? Estoy bien. Genial, estoy genial. Estoy mirando arriba. Se confunde, pero la cámara la tengo aquí, sí. A veces es medio raro, pero bueno. Estoy preparadísimo para este especial de Harry Potter que se preguntarán ustedes por qué lo estamos haciendo. Bueno, justamente porque el programa pasado nos quedamos con muchísimas ganas de seguir hablando de Harry Potter. Nos quedamos con ganas de comentar un poco de las curiosidades que tienen estas películas, quizás algo de los libros. También comentar acerca de algunas teorías que surgieron. Y nada, a ver una pequeña competencia con estas dos personitas para ver quién sabe más de Harry Potter. En base también al test que yo les preparé para ustedes. No sé si están preparados. Qué miedo, qué miedo. Bueno, entonces arrancamos con este especial de Harry Potter. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Nasa, creo que empieces vos. Con alguna teoría que tenga. Yo tengo una. Es muy buena y para mí puede llegar a ser real. Es así. ¿Vieron que vos, cuando estás mucho tiempo con un Orocrux, como que te empieza a cambiar el humor y te pones re malahonda, re malhumorado, como le pasó a Ron cuando tenía el guardapelo? Sí. Dicen que los Duesli, o no sé cómo se pronuncia, los tíos de Harry, en realidad no eran malos, sino que estuvieron tanto tiempo con Harry que tenía adentro al Orocrux de Voldemort, que lo empezaron a tratar mal porque, tipo, pasaban mucho tiempo con él. Porque, o sea, si no lo hubieran querido, no lo hubieran, tipo, adoptado cuando se los dejó Dumbledore ahí en la casa, ¿entendés? Uy, es muy buena. Me imagino que le limpiaba el culo, le cambiaba los pañales, tipo, le hacía todo, ¿entendés? Claro, o sea, tocó el Orocrux de todos lados, es verdad. Claro. Eso es verdad porque, o sea, ya otro personaje también le pasó a Dolores Sunbridge, si no mal recuerdo, ella también tuvo un Orocrux por mucho tiempo. Bueno, pero esa era una turra igual. Ah, claro. ¿Y esa era mala? ¿Vos qué opinás, Nico, de esto? ¿Estás de acuerdo? Claro, porque es inchequeable, ¿no? No, bueno, inchequeable, inchequeable. Sí, obvio. Bueno, para mí es buena. No sé si era de familia algo o tiene que ver en un Orocrux. Muchos factores igual podían ser en esa familia. Pero yo sé, a mí era así más, así que yo sé que le pegué más fuerte. Ah, es verdad, ¿eh? Ahí está. Ahí está la teoría, se potencia entonces. Y le afecta más a los Muggles, decís vos, ¿no? A la gente sin magia. Puede ser, también. Esa parte no la sabía, pero puede ser. Y le damos para completar la teoría. Me gustó esa, ¿eh? Me gustó y compro. Yo la compré. De teoría, pasamos entonces a la hipótesis, ¿cómo es? Ya no recuerdo el método científico, pero la probamos. Sí, sí, sí. Entonces, Nico, quiero que me digas la tuya ahora, a ver. Está difícil, pero siguiendo esta sintonía, la tía, viste en las películas que en general se cobran, hay muchas escenas, pero después de las que me dicen, después de crédito, las dibujan por ahí. Hay una escena en la película 7, en la parte 1, donde la tía de él, el Orocrux, se despide en el cable, por ejemplo, no está en su lado, nada más. Me subí bien en todas las películas que lo sacaron y es muy bueno. A mí me gustaba, me gustaba, me gustaba. Es una parte donde la tía se despide de él y le confesa que, cuando él perdó una vez, ella me pierde la misma. Dicen que, como que hay un silencio y ella se va. Dicen que, en esa parte, ella quiere confesar que le tengo que perder a su alma, despertó siempre la magia en ella, así que debe ser que sea una duda. ¡Upa! Pero, pará, ¿cómo puede ser que se despierte más en ella? ¿No entiendas? ¿Cómo? Sí, sí, puede ser que el par de años se entiende despertada en la magia. Igual esa escena, o sea, yo también la vi. No sé. Me hubiera encantado que esté en la película, no sé por qué la sacaron. Yo supongo que sí, poner igual no hubiera tenido como... O sea, como que si se le hubiera levantado, va, despertado, ponerle la magia después. Dumbledore, como que ya lo re sabe eso antes, como desde que nacen, cuáles son los magos, si ya los eligen desde antes. Es verdad. ¿Qué? O sea, ¿se confundió con la tía? ¿Y no se conoce de ningún otro caso que se hayan confundido? ¡Rat! Pero hay algún cierto caso donde se despierta de grande y obviamente la carta de Howard no te va a llegar a que va a levantar los 40 años. Y pero haces un finis. Un finis de más. Ey, puede ser. Por más que se te despierte de grande, igual tendrías que haber ido a Howard. Es verdad, sigue siendo también teoría, ¿no? Porque estamos hablando de teorías. Obvio, obvio. Si ven la de NASA, podés ser chequeable, sigue siendo una teoría que hay que mandarle un tita. También fue muy bueno. Sí, sí, muy bueno. Ya perdí un punto, Nico, anoto acá. La teoría que yo les había comentado fue que Neville era el elegido. O, en todo caso, que de última había dos elegidos. Para mí, esa teoría, tipo, se quedaba en la mierda con el final de la película. Porque si Neville era la elegión, no podría haber muerto Voldemort. Pará, porque te traje data. Yo me remito a los datos, chicos, esto es así. Yo estuve chequeando entonces la profecía, que no sé si está completa en las películas, pero sí en los libros. La profecía la da justamente esta profe, ¿no? Media loquita, la que estaba con la esfera. Sí, sí, love me. Sí. Algo así. Vamos a decir que es eso, sí. La profecía tiene varios puntos, ¿no? Primero, indica que va a ser un varón, hijo de padres que desafiaron al Señor Oscuro en tres ocasiones. Nacido en Julio, que el Señor Oscuro lo señale como igual. Y que iba a tener un poder que Voldemort no conoce y que uno debería morir a manos del otro. Ahora, ¿por qué yo digo que Neville sí también es el elegido o era él el original y se lo confundieron con Harry? Porque en los libros cuentan que parte de la profecía la escucha Snape y él es el que va a decirle a Voldemort cuál era el plan. O sea, cuál era la profecía. Entonces Voldemort dice, ah, listo, a mí nadie me va a ganar. Voy a matar al que él creía que era el elegido, que sería Harry, ¿no? Porque lo eligió por un tema de que él tenía sangre mestiza. Y entonces Neville, más o menos que van concordando con los primeros tres, podríamos decir, ¿no? Que nace en Julio también. Los padres desafiaron a Voldemort en tres ocasiones. Sabemos que los padres lucharon y eran parte de la orden del Fénix. Y que Voldemort lo elige a Harry porque quizás el plan de él era también ir tras Neville. Pero como va primero por Harry y ocurre lo que ocurrió, que le rebota el hechizo, ¿no? Que se debilita. Como que dice, no, ya está, no juega más. Como que no siguió. Y entonces por eso la teoría cuando dice que lo marca por igual, no entraría Neville acá porque no llegó a marcarlo como igual. Porque perdió en el primer round. Pero si hubiera dicho, bueno, voy primero por Neville y después por Harry, quizás pasaba distinto. Y otra cosa es que tiene un poder que el Señor Oscuro no conoce, ¿no? Y ahí sabemos que el poder que tiene Harry es el que le otorgó la madre al morir. Sí, como que el amor creo que es. El amor maternal, digamos. O el amor en general. En los libros se habla de que ese amor que Lily le pasó a Harry de alguna forma estuvo presente en todos los estudiantes que de alguna forma también resguardó a todos en la batalla final de Hogwarts. Que medio, o sea, yo lo diría, decía medio cualquiera porque medio que la mitad murió. Pero sabemos que ese poder que le dio a Lily a Harry tampoco es que lo hacía indestructible, sino que de alguna forma lo hacía intocable por Voldemort. Pero esto cambia a partir de la cuarta película, cuando Voldemort vuelve con todas las fuerzas. Entonces podríamos decir que el poder sí lo tenía, pero jamás se le activó por el hecho de que Voldemort ya pudo superar ese desafío. El último punto, que dice que uno de los dos deberá morir a manos del otro, ¿no? Ahí es donde vos, NASA, me dirás, eh, pero qué onda, en la última película está perdiendo Harry y Voldemort solamente. No hay que olvidar que Neville saca la espada de Gryffindor y acaba con Nagini, ¿no? Todos lo vemos. Y en ese momento Voldemort vuelve a ser mortal porque se queda sin horocruxes. Y esto yo no lo sabía, que Voldemort en realidad no muere por el hechizo de Harry, porque no era un hechizo para matarlo. Sino que a él le rebota su mismo hechizo y entonces podemos decir que Neville lo convirtió de vuelta a Tom Riddle. Él acabó con Voldemort y Harry con Tom Riddle, ¿entienden? Porque de alguna forma él lo hizo mortal de vuelta. Si lo vemos desde ese lado, el último, el que lo convierte en mortal es el de Nagini, que es el que más protegía a él desde un comienzo. No, para mí es truchi, es aparte. Es que sí, obvio, porque todo esto que estoy diciendo es una teoría y es obvio que Harry es elegido, ¿no? Si no, las películas no se llamarían Harry porque... Se cambian el nombre. Tiene que ver también con esto de que Harry estaba impregnado como con el loro crux y era el único que lo podía vencer y ir en pie, digamos, de alguna manera. Pero es interesante pensarlo de ese lado. Yo cuando escuché la teoría me volvió loco. Tiene bastante sentido igual. Cierra bastante, pero... Igualmente no le quita tampoco el especial a Neville. Yo creo que es un gran personaje que también colaboró mucho en la batalla final y en poder derrotar a Voldemort. Digo, también si lo sacamos de la ecuación a él, no sé si hubiera sido lo mismo el desenlace final. A mí fue, o sea, de lo mejor el personaje. Tienen, ¿cuántos votos tienen el mismo final? La mayoría que tienen que pensar en los finales es decir, uno bueno. O sea, la película termina como que termina saliendo con luz, ¿no? Y bueno, los anhelos, como que no, se separan, no funcionan, se arreglócen y por ahí. Por eso no indecido mostrar su futuro. Dejarlo ambiguo, como diciendo, bueno, opiné lo que quieras. Bueno, entonces ya terminado la parte de las teorías, queremos comenzar entonces a hablar un poco de las curiosidades que tenemos sobre esta hermosa saga que nos ha dejado un montón de datos, estos datos de color que se suelen decir, sobre cositas que a veces se nos pasaron por alto o cosas del rodaje, ¿no? Que pasaron entre las películas. Yo tengo acá, voy a arrancar con la primer curiosidad del día de hoy. Es que J.K. Rowling eligió personalmente a varios de los actores que aparecen en las películas. Uno que Nico va a saber que ella lo eligió de antemano, porque ella también forma parte de la producción, o sea, ella pone la tarasca para que se hagan las películas. Eligió a Robbie Coltrane, que es el actor que hace de Hagrid, desde un comienzo. Ella dijo, Hagrid, quiero que sea este tipo, ¿no? Obviamente sabemos que es un primero. Sí, el primero. Es una persona muy robusta y altísima, ¿no? Yo creo que no podría verlo en otro actor. Digo, el personaje de Hagrid, no me imagino. Igual es tipo una máscara enorme lo que usa. ¿Qué cosa? ¿Qué como? ¿Lo más ustedes? Sí, o sea, no sé si como una máscara, pero yo vi una imagen. Esto no sé si es Chamuyo o Alcaparo, era su cara. ¿No está chiqueado? Por ejemplo, él está parado en una plataforma muchas veces, en muchas de las tomas. Y que, por ejemplo, su casa, su cabaña, está hecha en dos partes. Hay una parte, digamos, donde está toda la decoración como normal, como una casa común. Y la otra mitad, que es donde aparece él, está todo hecho mucho más chico. O viceversa, creo que la parte de él, la parte donde aparece Harry y todos, está hecha en las tazas muy grandes y todo, para que parezcan muy grandes. Y en cambio, en la de él, aparece todo muy chico. Claro, para lograr esa diferencia de estatura, ¿no? Claro, de tamaño. Los otros dos actores que yo decía era Richard Harris, que es el que hizo de Dumbledore en las primeras dos películas. Que, bueno, lamentablemente falleció. Que después lo tuvo que reemplazar. Que igualmente yo me gustaba mucho este Dumbledore, pero me encariñé más con el otro. No sé en los libros qué tan viejo tiene que ser este Dumbledore, pero el primero me parecía... Perdón, ¿no? Muy, sí, que la estaba por quedar también. Incrépito, claro. O sea, no sé qué Dumbledore les convence más a ustedes. Y es que al otro lo ves más, tipo, muchas más películas. Sí, muy canchera. Para mí también me gustaba el primero. Era más fiel a los libros. Después como que le dieron otro... Cambiaron de actor y le dieron otra personalidad. También, y dato curioso entre medio, cuando fallece este actor, el que le dio a reemplazar es el que hace de malo en El Señor de los Anillos. Que también falleció, así que... Bueno, buscamos. Una mala leche. Estaba maldito el papel este. Bueno, pero por lo menos... El último... Bueno, ese tipo así rezando entró al set. Como que... Por favor, no me parece nada. Acepto, pero me paban un seguro de vida. Y el último actor que ella elige es Alan Rickman, que es el que hace el papel de Snape. Que ella comentó en varias ocasiones, también él. Que bueno, también, que paz descanse, ¿no? Falleció este actor. Que tuvo varias conversaciones con la escritora donde ella anticipaba cosas de su personaje que nadie nunca se enteró de las cosas que hablaron. Pero como que de alguna forma, desde la quinta o sexta película, él ya tenía datos importantísimos. Que ni siquiera estaban en preparación, porque ella no sé si había terminado de escribir los últimos libros. Así que, interesantísimo eso. Que ya la escritora pueda decidir qué actor va a interpretar al personaje es tremendo. Bueno, todos saben que J.K. Rowling, la escritora, era re pobre, tipo... Como que no tenía un mango. Y nada, datos de ella, como que, por ejemplo, los libros, tuvo que escribirlos como... El primer libro lo tuvo que escribir como tres veces a mano, porque la señora no tenía plata ni para ir a sacarle fotocopias al libro. Entonces lo tuvo que escribir, y que encima son re largos. Los tuvo que escribir como, no sé, dos o tres veces a mano, por eso. Y... Porque era pobre, ¿no? Pará, y tengo otra sorpresa de J.K. Rowling también. Otra es que, por ejemplo, como ella la pasó como supuestamente muy mal, no sé si tuvo otros problemas, además de eso, pero que, por ejemplo, ella dice que estuvo muchos años en depresión, y que quiso reflejarlo en los dementores, su depresión. ¿Vieron que, tipo, como que los dementores se alimentan de los recuerdos felices de uno, y como que ella quería representar a la depresión en eso? No sé bien a qué apuntaría, pero como que se le comen los recuerdos felices, o algo así debe ser, pero... Oh, muy bueno. Curiosidad esa. No, a ver, claro, sí, datito de color. A ver, tiene mucho sentido, aparte, y se sabe también esto de que la situación económica de la que vivía J.K. Rowling antes no es la misma que la que vive ahora, ¿no? Obviamente. Claro, ahora está, tío. No, así, olídate. Y sigue vendiendo. Fuera de lo mágico, por ejemplo, que ella exigía mucho que los actores sean británicos. Como que a los de mi país, decía. ¡Vamos! Y ahora está bien. Y en contraposición a lo de tener mucha plata por ahí. Viste que en la 1, que él dice, che, ¿dónde voy a comprar todas estas cosas? Porque no tengo un mango. Van al banco y resulta que tiene millones. Bueno, se dice que la familia de parte del padre, o sea, todos los potters, termina, si vos seguís una rama, termina cayendo como en un rey muy importante, y por eso resulta que fueron enviando mucha plata y está con la vida. O sea que, claro, la descendencia potters tienen plata. Claro. Tienen plata. También, bueno, otra curiosidad que leía aún y que medio que pegó un poco fue que hay como una especie de carta donde escribe el Severus escribiéndole a Lily, digamos, ella ya fallecía, todo, donde dice que él vea mucho a Harry porque, bueno, le hace recordar a ella porque tiene sus ojos, así, sus ojos entre comillas porque en la película tiene que ver, pero, y también dice que ve mucho con cariño, la ve mucho a Ginny y ahí como que medio se arma un... Pero, o sea, no lo dice en un mal sentido, sino que lo dice porque también lo hace recordar mucho a la pareja Lily James, ¿no? Fijate que dice que un edipo sin resolver ahí el de Harry, ¿eh? Muy parecida a la novia de la madre. Todos los potters terminan saliendo con una... Una colorada. Otro dato que yo tenía para comentar eso que decía Nico de los actores que solo sean británicos, hay un actor que era fanático de los libros de Harry Potter y cuando se enteró que iban a grabar las películas, dijo, yo hago de Hagrid gratis. Es un actor que a Nico le gusta, aposta. Robin Williams dijo, muchachos, yo quiero hacer de Hagrid y la... Sí, pero la escritora dijo, mirá, no, yo primero que ya tenía pensado el actor. Claro, yo lo tengo pensado. y que segundo, bueno, que tienen que ser británicos y él es yankee, pero hubiera sido una locura, digo, Robin Williams en Hagrid, lo iba a ser gratis, tipo. Hubiera sido re raro igual, porque uno como que no... Vieron que no son conocidos los personajes de Harry Potter, salvo Severus, no sé, Sirius, que esos sí son conocidos, pero sería raro ver alguien tan famoso como Robin Williams en una película de Harry Potter, para mí. Una locura, sí, pero bueno, no sé, pero hasta ahí el dato es genial, o sea, yo cuando le dije, decían que, o sea, los personajes, los actores, en la vida real los trataban de hacer lo más parecido a los personajes que eran en el libro según las descripciones físicas que tenía la escritora, ¿no? Y esto era copadísimo porque cambiaron esto, que decían que Hermione y Granger tenían unos incisivos re grandes, ¿no? Estamos hablando del personaje, y que Harry tenía los ojos verdes, esto era en, o sea, en los libros, entonces cuando vienen los actores, o sea, se quedan con Harry, porque obviamente yo no voy a buscar un actor que tenga los ojos verdes, sino que sepa actuar y que un anito que aparte que actúa es muy difícil de encontrar. Lo mismo con Emma Watson y, bueno, Daniel Rackfield, es como que encontraron ellos y dijeron, listo. Entonces decidieron ponerles prótesis, a Hermione le pusieron una prótesis para que se denoten más los incisivos y a Harry le pusieron lentes para que parezca que tenga los ojos verdes. ¿Pero qué pasó? A Hermione le molestaba mucho, a la prótesis esa no podía ni hablar, o sea, no podía decir los diálogos y a Harry le agarró una infección en el ojo por los lentes. No, no sabía lo de Harry, y no tenga incisivo porque no lo podemos hacer. Y entonces se adaptó eso para que no, o sea, para que puedan interpretarlo los mismos actores. Sí, bueno, Neville también usó, los utilizó mucho, dice que por eso después tuvo muchos problemas de adolescente porque lo hacían parecer estéticamente muy feo. Ah, mira, lo levantaban esto, ¿no? Por acá, en la boca, así decían. Sí, sí, creo que también usaba algo como para parecer más gordo. Sí, igual facherísimo esta hora. Sí, mal, está re facha. Hizo más películas que Ron después, Neville. Y ya mucho. Las pegó más que... Ah, y que después, agarrándose esto de la estética, este que después de las películas aparece como, y se hicieron una obra que continuaría las películas. Bueno, se agarraron de un dato ahí que se ve en uno de los libros donde parecía que Hermione es negra. Entonces, en el teatro interpreta a una persona de color. Se agarró mucho de esa parte, entonces te quedas ahí medio a pensar si la que vos te imaginás en la película es igual a lo que representaba el libro. Sería muy raro, o sea, muy racista verla, que haya sido negra el personaje y que vengan y Draco le diga sangre sucia, o sea, el nivel de racismo que hubiera habido por algo no lo habrán puesto así. y en la adaptación y en la adaptación, bueno, en el teatro no sé cómo será. O sea, tiene que ver con Harry Potter pero es la del último libro, ¿no? El niño maldito. Sí, no sé, esa característica para llamar como para que sea algo diferente. Puede ser, marketing. Seguramente. ¿Sabes que dicen que en base a esta obra de teatro se está desarrollando una serie de televisión y que puede ser que aparezcan nuevamente los personajes tan entrañables, ¿no? De Harry, Germaine, y los que conocemos porque creo que están como hablando, ¿viste? Discutiendo a ver si se puede hacer o no a esta serie pero sí está en como en un veremos pero de acá un futuro bien lejano. Se está discutiendo por lo menos. Había escuchado un poco pero todavía hay medio también controversia en que muchos actores ya no pueden volver a su papel. Salvo los tipos, los grandes, yo creo que si los llamás a ellos tres te vuelven. O sea, Ron te vuelve, boludo, dale. Sí, porque está hablando de Uber. Ron es el primero en firmar. Sí, sí, sí. No hay dudas. No sé si Harry vuelve, no sé si Daniel volvería. Pero no, si no está Daniel, ya está. ¿Para qué lo haces? Ya está. Me planteo en el caso de que si hiciera Harry Potter y cambiaran a Daniel Radfield y pusieran, no sé, a un X. Elijah Wood. Si lo ponen Elijah Wood, yo compro porque es igual el tipo. ¿Qué? Es el del hobby, ¿no? Sí, sí, es re parecido. Es igual. No, aguante Daniel. A mí me cae mejor. Es que no, para mí no lo podría tolerar. Sería raro. Yo me acuerdo uno que también estuve mucho con J.K. Rowling por lo visto. Vamos. Que tipo, el personaje de Emma Watson, o sea, Hermione, supuestamente ella lo escribió pensando en ella a la edad de Hermione. Oh. Como que ella era así, supuestamente, no sé. Se amaba, porque era inteligente, linda, buena, tipo. Claro, todo, sí, verdad. Pero bueno, dice que me inspiró en ella para hacerlo. Que muchos recuerdan que en las películas de Harry Potter aparece una escritora de un diario, que es un diario ahí, mágico, que dicen que la escritora después se fue del mundo mágico y se fue al mundo mógul, digamos, porque no sé si la despidieron o qué, y se hizo muy conocida por escribir una saga de libros. Como que da a entender que de alguna forma J.K. Rowling es ese personaje que salió de ese mundo mágico, llevando todavía más a la ilusión de que quizás existe, ¿no? Todo esto, lo que pasó con la historia de Harry Potter. Para mí es un guiño de la escritora, ¿no? Sí, obvio. Pero peor, peor, ¿no? Sí, yo me acuerdo de lo que se llamaba ese personaje, pero sí, la que está en el cáliz de fuego. Sí. Pero era reconchuda, se podía, mirá que tenía personajes para elegir. Bueno, pero era, es tipo la idea de que salió de ahí, no sé. Claro, porque era escritora, ya está, dijo Lidito. Claro. Claro, no era la única escritora que... Es que vale la única, el actor que hace de Draco Malfoy, que creo que se llama Tom Felton, una cosa así, ¿no? Sí. Iba a ser de Harry Potter, o sea, fue al casting para ser de Harry y no lo llamaron por eso, viste, le gustó más Harry, pero el chabón le escopó tanto la personalidad que dijo, este tiene que estar en la peli de alguna forma. Y lo metieron a ser de Draco, pero tremendo, ¿no? Como empezó como un Harry, terminó como un Draco y como... Lo brómito, lo brómito, y dije, ¿qué carajo hace este chabón? No sintió nada de ninguna característica. No entendió nada. Los hermanos Weasley, los gemelos, también, cuando se presentaron en el casting, dijeron que todas las parejas de hermanos que fueron estaban todos vestidos igual, menos ellos. Dice que estaban en el casting y tuvieron que salir a comprar ropa parecida para poder presentarse. Me lo he pensado. Es que esos castings son los que mejor salen al final, porque son todos los que quedan. Es verdad. A mí se me... Ahora cuando estabas hablando de esto de Tom Felton, me acordé que tipo cuando ya estaban contratados Emma Watson, Daniel Rackfield y Ron, que no me acuerdo cómo se llama el actor. Rupert. Rupert algo. Rupert Grint, sí. Bueno, cuando ya estaban como contratados, les pidieron que hagan un ensayo sobre su personaje y para entregar a la producción y fue muy gracioso porque Emma Watson hizo como un ensayo de, no sé, 15 hojas, Daniel Rackfield hizo uno de dos y Rupert Grint ni lo entregó, como re el personaje. Literal. Muy bien. Fue muy bien. O sea, no sé si habrá estado arreglado o salió y re quedó con los personajes. Aparte, los actores eran muy chicos cuando hicieron la primera película. Creo que no tenían 12 años. Eran más grandes que sus personajes. 10 años tenían. ¿Vos viste el casting alguna vez de ellos? Yo creo que sí, pero no me acuerdo tipo algo particular. Rupert Grint trapeques y en el casting por ejemplo les hacían que se imaginen el nacimiento de un dragón. Viste que en la película pasa que nace Norberto que era el dragón de... Había una especie de diálogo. No estaba terminado ese diálogo, no sale en la película, pero sí les pedían interpretar eso y vos lo viste a él con 11 años interpretando, perdón, actuando, que hay un nacimiento de un dragón espectacular para tener 11 años. Mal. O sea, yo creo que ni con 21 lo puedo hacer. No me saldría, como que no tengo tanta imaginación para pensar eso. Por eso quedaron, ¿no? Porque tenían talento. Arranca entonces la competencia para ver quién sabe más de Harry Potter, si NASA o si Nico es el que sabe más de Harry Potter. NASA, arrancamos fácil, esto va a ser rápido. Bueno, dale. Pues un ping-pong rápido. ¿Cómo se llama el perro de tres cabezas de Hagrid? Me lo tenés que decir bien porque puede ser que te confundan. Ya empezamos mal. A ver, pará. Encima va a ser doble esta, ¿no? No, pará, pará, no lo puedo no saber. Tranquilo, tenés ahí. Acordate que tenés opciones de última rescatás medio punto. Ya empezamos muy mal. Es que si te digo las pistas te las vas acabando. Nico lo sabe, ¿no? Parece que Nico lo sabe. ¿Cómo no saber? Tranquilo. ¿Cómo no saber? En la primera, tranqui, no pasa nada. Bueno, sí, dámelas. Tres opciones. Floppy, Fluffy o Bongo. Fluffy. Muy bien. Tap. Medio punto. Ya empezamos mal. Bueno Nico, concentrado, tranquilo. ¿Qué instrumento está sonando en la escena que Fluffy está durmiendo? ¿Cómo? Un arpa. Muy bien Nico, punto para Nico, bien. Esa me parece que sí la sabía la NASA. Sí, la sabía. Y porque es como re característico encima. ¿De qué se alimentan los dementores? Que creo que lo dijiste. Sí, de recuerdos felices. No vano, no vano. Muy bien, punto para NASA. Perfecto. Nico, ¿a qué casa de Hogwarts perteneció Cedric Diggory? Ravenclaw. ¡Uuuu! No, 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 A ver, NASA. Muy bien, NASA entonces. Dale. ¿Quién entrega a Harry su carta de aceptación de Hogwarts? Una lechuza. ¡Uuuu! No, no, a ver Nico. Le regalé una, le regalé una, Adri. ¡Ah, claro, cuando lo va a buscar! Nunca agarra la de las lechuzas. ¡Oh, jefe! ¿Cuál es el nombre de la hija de Harry y Gin? Yo lo sé. ¡Uuuu! Yo no lo sé. Yo lo sé, yo lo sé. Pero no se dice en las películas igual, ¿eh? ¿No se dice en las películas? Sí se dice. No, no, puede que no, puede que no, puede que no. Hacemos una cosa entonces, si no se dice en las películas me tenés que decir el nombre del hijo de Harry. ¡No, dale! Del tercero, pero le doy a NASA la oportunidad de que se lleve medio punto por esta, si lo sabe bien. ¿Tambú lo sabés? Yo, pará, si no puedo apoyar un punto. No, ahí lo dijo. Lo dijo, lo dijo bien. A ver vos, NASA, si me decís, la hija de Harry, si me lo decís bien es medio punto. Si no, por hacerte la canchera es medio punto para Nico. Dale, Lili Luna se llama. muy bien. ¿Quién es considerado el mejor fabricante de varitas? Olivanders. Muy bien, muy bien. ¿Cuál de los dos hermanos de Ron muere en el último libro? Upa. Es difícil, ¿eh? Dijiste que lo reconocías, ¿eh? Sí, no. Tenés opciones, si querés. Uy, siempre me los confundo. En una de esas la pegas, ¿eh? Claro, es 50-50. Es 50-50, así que... Bueno, me da riesgo por short. Ahora NASA te puede robar el punto. NASA, ¿quién es? Ron. Venía nada. Fred. No, perdió, perdió. Perdió en punto. Sí, era el Fred. ¿Cuántos son, ojo que me veo capcioso, ¿cuántos son los horocrux? No es capcioso. No es capcioso. ¿Para qué los voy a contar? El guardapelo, la diadema, el anillo, el libro, Harry, Nagini, para, yo creo que son, ¿para cuál me falta? ¿Cómo? El collar, había un collar, el guardapelo, ahí está, siete son, son siete. Muy bien. Son siete igual. Muy bien. No sé cuál me falta, pero sé que son siete. Sí, son siete, la pegaste, pero bien. ¿Quién le regaló a Harry la Nimbus 2000? Muy bien. Está fácil, está fácil, y se va a empezar a complicar. NASA, ¿cuál es el nombre completo de Lord Voldemort? Tom Marvolo, Marvolo, Ajá. Sí. No me falta ningún otro, Riddle. Claro, está bien, perfecto, yo me estaba asustando. Estaba pensando que tenía un doble nombre, un triple nombre, no sé, algo así. Nico, ¿qué puesto ocupa Harry en Quidditch? Buscador. Muy bien, canchero, ya, NASA. ¿Qué tipo de animal es Norberto? Un dragón, ya lo hablamos hoy. No, no, es todo lo que hablamos, y poco así. Bien, ¿cómo se llamaba el alquimista, si me decís nombre y apellido, genial, pero ¿cómo se llamaba el alquimista creador de la piedra filosofal? Nicolás Flamen. Sí, punto para mí. Una para NASA, difícil, uh, esta parece re difícil. ¿Cuál es la contraseña, la primer contraseña de la torre de Gryffindor? ¿Tenés opciones? No acuerdo qué dicen. ¿Ves una pelotudez igual? Tipo, aguante Gryffindor, ah. Bueno, dame las opciones, dale, no, porque no vas a ningún pedo. Morro de cerdo, al ojo mora o caput draconis. Lo dijiste mal, encima. Creo que es la A. No. Nico. No sé cuál es la A. La C es caput draconis. Me tenés que decir, ¿qué pieza de ajedrez representan Harry, Germán y Ron en la batalla ahí cuando vos estás en la primera película, viste, antes de enfrentarse a Voldemort? Germán y representan la torre, Harry y el alfil y Ron y el caballo. Muy bien, muy bien, ¿eh? ¿Qué tengo que decir de esa foto? ¿De qué película es? Me tenés que decir qué película es. Y el cáliz de fuego. Muy bien. Nico, ¿qué película? Las Reliquias de la Muerte para T1. Muy bien, punto para mí. A ver, NASA y esta escena. Uf, la voy a cagar, porque yo tengo un problema entre estas dos películas. Uuuuuh, Si no me equivoco, la primera. Muy bien, muy bien. Nico, esta. La cámara secreta. Muy bien, ni dudaste, El misterio del cíncipe. Muy bien. A ver, Nico. La orden del fénix. ¿Me pueden decir quién es este que está acá? Que parece que tiene anteojos de chinis. No, ese pantalón roñoso, tiene oro, un bali tiene. Y esta. Para... no, esa es la que está, que hacen, ahí está Harry, el Harry Tru Chingy. Para. Ese dicen que no es Harry. A Nico te puede decir cualquier cosa, yo no voy a decir nada. En esa foto, no. Bueno, voy a arriesgar, porque no quiero el medio punto roñoso. La 7. Las Reliquias parte 1. Muy bien. Nico. ¿Esta película? La orden del fénix. Uy, muy bien, pensé que te ibas a confundir. NASA. Uy. Creo que la maté a NASA. Aunque puede ser de cualquier película. Sí, pero es de una. Que no me acuerdo, a ver, para que me... Estoy pensando toda la situación, cómo llegan hasta ahí. Bueno, dan opciones, dale. Bien, tenés Harry Potter y el prisionero de Azkaban, el misterio del príncipe, el misterio del príncipe, o Reliquia de la muerte parte 2. No, el prisionero de Azkaban. Lo iba a decir, pero tenía miedo de mandar una... No, igual te equivocaste. ¿No es el prisionero de Azkaban? No. Ah, No es esa. Igual tengo mis dudas. O sea, si ya estaban las opciones y no las terminaste. Ah, ya está. Dale. ¿El misterio del príncipe? Sí. Claro, que se pone la capa de invisibilidad, empieza por el tren y se cruza. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo toda la anécdota, tipo toda la escena, pero no me acuerdo qué película era. Y la última para Nico. Y esa es la 8. La Harry Potter y la Reveal que era la muerte parte 2. Muy bien. NASA. ¿Cómo se llama la mascota? Sí. La mascota de Neville. Es un sapo, pero ahí a saber cómo niña se llama. No, tipo, me acuerdo el de... El de todos menos el de él. Va, el de todos, el de ellos tres nomás. No, no, no me acuerdo. A ver, Nico, si roba el punto. Tres, bueno. Sí. Nico, ¿cómo se llama o se llamaba la hermana de Dumbledore? Creo que... Ah, sí, aparece. Es Ariana, si no me equivoco. Sí. Sí, sí. Ahora va NASA. Contra ¿qué dragón pelea Harry en el torneo de los tres magos? Un colacuerno húngaro. Sí. Nico, ¿cuál es el nombre de la fundadora de Hufflepuff? A ver, Nico, no lo sabe. 10, 9, 8, 7. Creo que era Elena. Error. Esa es la hija. A ver, NASA, si lo puede robar. No, no lo sé. Pero sé que Elena era por la... La diadema. Ah, Rowena. No, esa es Ravenclaw. No, no me acuerdo. Era por ahí. No, Helga se llamaba. ¿En qué película la primera línea de diálogo es Lumus máxima? O sea, arranca, arranca. ¿Cómo es la situación? Está leyendo el librito en la abajo de la cama. Perfecto. Pero ¿cuál es? Ahora, la tengo que saber. Nico quiere robarse el punto de una manera. ¿En la 5? 9, 8. No. ¿No era la 5? No es en la 5. A ver, si Nico roba el punto. En la 3. Sí. A ver, Nico, ¿cuántos jugadores hay en un equipo de Quidditch? Dale, contá, contá. Se puso la río tónico, eh. Ahí va, bien, bien. No es un jugador ni un guardián. 7. Muy bien. La peor. NASA, ¿qué traslador usan en Harry Potter y el Cali de Fuego para viajar al Mundial de Quidditch? Una zapatilla. Bien, muy bien. Una bota. Bueno, una bota, perdón. Un borsego. Nico, ¿qué Orocrux destruye Hermione? Dale. Si no me equivoco, era la copa. Muy bien, sí. Bien. Uh, se me coló una fácil. NASA, ¿cómo se llama la tía de Harry? Petunia. Muy bien. O la otra. Ah, sí, sí, No, esa es la otra, no, la otra. No, no, no. ¿Cuántos regalos tiene Dudley por su cumpleaños? Esta la tenés que saber de todas las veces que la viste, nego. Sí, sí, es que me estoy acordando del diálogo. A ver, decilo, porque vos sabés lo que pasa en esa parte, ¿no? Hay opciones. Ah, no, no, no hay más opciones. Les hagamos. Dice, dime cuántos son, 36, los conté yo mismo. ¿36? ¿Por qué el año pasado fueron 37 y 17 de este año son más grandes? Sí, 36, hijo de su madre, no se acordaba cuál de los dos hermanos murió. NASA, ¿cómo creía Harry que habían muerto sus padres antes de que Hagrid le contara la verdad? Pará, no puedo no acordármelo. Murieron de muerte súbita. No, no sé, no sé. A ver, Nico, si sabés. Con diálogo y todo. A ver, con diálogo. ¿Lo tiene con diálogo? A ver. Está Petunia dice, no sé cómo logró que la hicieran mil pedazos y ahora está con nosotros y Harry dice, pedazos, dijeron que habían muerto en un accidente y Harry le dice, ¿en un accidente? ¿Que Lily y James Potter murieron en un accidente? No dicen exactamente qué es, es un accidente. Claro, pero dicen que es un accidente. Nico ahora, esta parece re difícil. ¿Cómo se llaman, calculo que será el apellido, los hermanos del cuento sobre las reliquias de la muerte? Los peberes. ¿Cómo, cómo? Es fácil, peberes. Peberes. Sí, 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 muy bien, muy bien. Ah, tengo una curiosidad de eso. Uh, a ver, sí, ya. Ahora que me acuerdo. Dicen que los hermanos estaban representados en, ¿vieron qué? Uno murió por poder por la varita de Sauco, o sea, pilló la varita de Sauco. Bueno, ese sería Voldemort. Uno murió tipo record para la piedra de la resurrección por un viejo amor que había muerto, ese sería Snape, y Harry sería el de la capa de invisibilidad. Dato curioso. Yo compré. Una recontra difícil y pasamos a las frases. Doca NASA. ¿En qué cámara se encuentra la piedra filosofada? ¿En qué? O sea, número. Son tres dígitos, son tres dígitos. No, no tengo ni idea, o sea, voy a tirar un número y 713. Bien, dos puntos para NASA, dos puntos para NASA. ¿Te digo el diálogo? Sí, dale, dale, decilo. A ver, ¿te la acordás? Sé que está leyendo el diario y dice, los duendes tras una inspección dicen que no falta nada. La cámara 713 fue allá completamente vacía ese mismo día. Qué raro es la cámara que fue con Harry. Muy bien, ¡tulo Moria! Dice, nunca vas a regresar a esa escuela, nunca vas a volver a ver a esos amigos raros que tienes, nunca. Claro. Bueno, ¿vos sabés qué? Dato curioso, obviamente cuando salí esas películas las tengo en VHS, así en la videocasitiva, y se truchaba ahí medio raro, y por lo general se truchaba en gallego, así que me la aprendí más en gallego que... Esperá, ¿ya sabés quién lo dijo entonces? Sí, sí, lo dice en la cámara secreta el tío. Sí, muy bien. Claro, era el tío o la tía, tipo, no había muchas ursiones. Claro. ¿Quién lo va a decir? Hagrid. No es Dobby. Te la digo normal y después te la digo con el tono para que a ver si lo sacás. Dice, es emocionante, ¿no? Romper las reglas. Ya está, sí. ¿A quién le emocionaría romper las reglas o pensarla por ahí? Sí, supongo que a Germán, Johnny. Sí, ¿y qué tipo le? La orden. Sí, tres puntos para nada. Dice, el miedo al nombre solo aumenta el temor al hombre. Yo creo que sé quién la dice. Es que me tocó la misma película. ¿Ah, sí? La cámara secreta le dice Germán. Encima con la voz trucha es Germán y lo dice. Ah, voy a decir por el doblaje. Por el doblaje. Por eso me costó, pero... NASA. Hay que tener un gran valor para enfrentarse a nuestros enemigos, pero se necesita aún más valor para enfrentarse a nuestros amigos. ¿Quién lo dijo? El marido de Tonks. ¿Cómo el marido de Tonks? Sí, ¿no lo dice Remus? No, pará, te voy a dar otra chance. Escuchá bien lo que digo, escuchá. A ver. Hay que tener un gran valor para enfrentarse a nuestros enemigos. Ah, no, lo dice Dumbledore. Pará, ¿pero no le dices algo tierno, Remus, también, en un momento así? Sí. Las cosas que perdemos siempre acaban viniendo a nosotros, aunque no siempre de la manera que esperamos. Sí, lo dice Luna en la orden de fe. Cuando le cuelgan las zapatillas. Las personas no se dividen en buenos y en malos. Todos tenemos luz y oscuridad en nuestro corazón. Lo importante es qué parte decidimos potenciar. Es así la dice, Remus. No, esta la dice un personaje que vos querés mucho. Escuchá. Sí. Creo que se lo dice a Carlos. No sé por qué me lo consumimos. Claro, vete. No, encima con esto cuando están hablando en la habitación donde ven el árbol genealógico. No, en sí. Se finaliza entonces este test, esta competencia entre estas dos personas tan queridas por mí y por toda la radio. Quiero decir primero para toda la gente que está mirando y para ustedes que esto no va a determinar que uno sabe más que el otro sino que bueno, se dieron las preguntas así y las cosas salió como salió. No significa que uno es más fanático o menos fanático porque sabe un poco más o menos de la saga. Nico es fanático también de las primeras películas porque las vio 7000 veces y sabemos que Nasa vio más de las últimas que es de la orden para arriba por él que es muy fanática también del misterio del príncipe así que esto no va a determinar para nada la sabiduría de las películas pero a modo de chistecina a modo de entretenernos hicimos esta competencia y vamos a anunciar entonces el ganador o la ganadora de hoy. Entonces chicos hice la cuenta de los puntos de las preguntas de las frases de las fotos y me dio como resultado que ganó Nico así que Nico felicidades sos el campeón. Vamos. Vamos. No sabía nada boludo todas las preguntas que sabía eran de la primera y la segunda claro las ven Telefe es que verdad que Telefe le pasa ¿cómo te sentís Nico? que fuiste el ganador por lo menos de esta competencia no serás el mayor fanático pero por lo menos la sabes mucho la película declaro un empate un empate ah que bueno ¿no querés dedicarle la victoria a nadie? a tu a mi yo a mi yo querido no te fallé y entonces así termina el especial de Harry Potter de Estación Nube nos charlamos mucho nos divertimos estuvimos compitiendo comentamos algunas teorías copadas gracias chicos por estar y quiero saber antes a qué casa pertenece cada uno porque imagino que habrán hecho el test este ¿no? el de Harry Potter para ver a qué casa pertenecen así que mientras se despiden me dicen de qué casa son Nico a Gryffindor muy Gryffindor ¿la pasaste bien? ¿te gustó? me gustó me gustó me robaron un poco pero me gustó mentira mentira eso dicen los malos perdedores bueno ya vamos a repetir en otro momento quizás no sé si es Harry Potter pero otra cosa Nasa también tiene muchas ganas de volver así que ya vamos a ver de qué tema de qué vamos a estar hablando Nasa ¿cómo te sentiste? ¿cómo la pasaste? ¿y a qué casa perteneces? yo ya me hago una idea la pasé bárbaro ¿no sabés de cuál soy? sí, sí, sí pero creo que lo digas vos Nico ¿vos de cuál decís que parezco que soy? muy cantado de Ravenclaw se nota que no yo creo en el delivery pero bueno sí por lo tanto ¿qué mentira? eso es envidia no sé si hay una casa de la envidia pero sería la tuya entonces así termina este especial muchas gracias chicos por venir y nos estamos viendo en otro especial y el jueves que viene en el programa en la 90.9 como todos los jueves a las 5 de la tarde hasta las 6 así que nos despedimos saluden así así parece que nos estamos viendo adiós chau 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 tú chau chau chau